El año 2023 fue escenario de un repunte del sector turístico nacional en China. Como resultado, numerosas ciudades han pasado de un relativo anonimato a convertirse en atractivos destinos que despiertan interés incluso a nivel internacional. El alza del sector ha tenido un notable impacto en la recuperación económica del país. Un informe de Bloomberg publicado en febrero destacó que la falta de turistas chinos en el mercado turístico mundial ha costado cientos de miles de millones de dólares en el último año. Pero si nos fijamos en el mercado turístico nacional de China, obtendremos una imagen bastante opuesta. China registró casi 4.890 millones de viajes internos en 2023, lo que supone un aumento de más del 93% respecto al año anterior. El año 2023 también fue testigo del auge sin precedentes de múltiples ciudades como puntos de interés turístico. La ciudad de Sibó, en la provincia oriental china de Shandong, ha atraído la atención del público desde marzo del año pasado por su singular cultura de la barbacoa. Una gran cantidad de videos que muestran la gastronomía de la ciudad se difundieron rápidamente en las redes sociales y la lanzaron al estrellato en Internet. El fenómeno de la barbacoa de Sibó ayudó a la provincia de Shandong a atraer a más de 800 millones de turistas el año pasado, lo que supuso un ingreso de más de 900 mil millones de yuanes. Si Sibó fue la gran sensación en el primer semestre de 2023, Harbin ocupó el segundo sitio. La gélida ciudad de la provincia de Heilongjiang, en el noroeste de China, es desde hace tiempo una de las principales atracciones turísticas en invierno por sus impresionantes paisajes de hielo y nieve. Sin embargo, la introducción el año pasado de servicios creativos e inmersivos por parte de empresas y autoridades locales ha llevado al sector turístico de la ciudad a nuevas cotas. La ciudad del hielo recibió más de 3 millones de turistas en tan solo 3 días durante las vacaciones de Año Nuevo, generando casi 6 mil millones de yuanes en ingresos. Ambas cifras superaron máximos históricos. Uno de los factores principales que contribuyeron al auge turístico fue la mejora de los servicios. También nos hemos dado cuenta de que el gobierno y las empresas locales son cada vez más innovadores a la hora de ofrecer más oportunidades de ocio, más atracciones, por ejemplo, desde las esculturas de hielo de Harbin hasta la danza del dragón en Yunnan. Esto les tienta no solo a estar allí, sino también a quedarse más tiempo y pasar más tiempo con la gente local, con los granjeros locales, etc. Así que tanto la calidad como la hospitalidad han mejorado bastante. Todo ello ha contribuido al auge del gasto turístico y al placer de la gente. El impulso de los viajes internos en China no ha disminuido durante la fiesta de la primavera. Las autoridades chinas también han puesto en marcha políticas favorables para dar la bienvenida a los turistas extranjeros, ya que se prevé que el número de turistas alcance nuevos máximos en 2024. CGTN, en español.